Música 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 En una conversación, muy difícil lo sé, no lo puedo entender Cuando yo te veo, te estaré vivo en tu vida Cuando llegamos, la noche brillará La noche brillará, la noche brillará La noche brillará, al bailar, la noche brillará Eramos uno y dos, que el mundo se fría Tuví para tu vida, y la lluvia caía Y allí competí, era para mí Cuando yo te veo, te estaré vivo en tu vida Cuando llegamos, la noche brillará La noche brillará, la noche brillará La noche brillará, al bailar, la noche brillará La noche brillará, la noche brillará Y allí comprendí, eras para mí Cuando yo te veo, te estaré vivo en tu vida Cuando llegamos, la noche brillará La noche brillará, la noche brillará La noche brillará, al bailar, la noche brillará En los años brillará, en los sueños eternos 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 etern DJs promover la ley. ¡Vamos! 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 D.J.s Pro Monterrey D.J.s Pro Monterrey D.J.s Pro Monterrey D.J.s Pro Monterrey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.